¡Suscríbete! un juego absurdo que encontré que es break that cat que sería como el gato pan o algo así y consiste en meter rebanadas de pan en la cara de los gatos me ha parecido de lo más gracioso lo tengo que grabar y jugar y subir como he visto he intentado meterme una barra de pan yo también para comprender el sufrimiento de los gatos pero es que no hay manera macho no me cabe la cara vamos a empezar a ver como ves la cara que empiezan a salir un montón le tengo que lanzarle rebanadas de pan va nivel 2 pasado y parece que va a haber un nivel que te pasaste saliendo una foto graciosa, aquí abajo te pone cuantas rebanadas tienes que hacer para pasar al siguiente nivel y cada vez hay más es que buenísimo como le tienes que poner rebanadas de pan a los gatos a ver es que mira que cara ponen tío están como cabrones me habéis metido una rebanada de pan en la cara no es agradable venga 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 tú también, tú también, tú también rebanadas, rebanadas, rebanadas mian cat, mian cat, mian cat tu no te libras bueno uno se ha librado jajaja que mirador tío jajaja pobrecitos jajaja es que es buenísimo y porque no roban nada de pan tío y no una mandalena que esta no me la paso que esta no me la paso no, no, no jajaja los gatos vuelan los gatos vuelan cuantos he hecho no tengo ni muñetera idea tío pobrecillo ya mira con cara de no me he metado esa rebanada de pan en la cara jajaja vamos, vamos, vamos la verdad es que es súper divertido yo me lo paso vivo al menos no, no, no joder se están librando demasiado se están librando demasiado me caos ejército de gatos pan bimbo siiii pan bimbo pan de molde tu gato aquí jajaja que bueno tío vamos a darle otra vez vamos, vamos a quien le encanten los gatos le va a encantar este juego es que joder sabes que saltan de rápido es que no me da tiempo vamos, vamos, vamos aaaah aaaah rebanada de pan rebanada de pan las tengo aquí yo es que yo no quepo es muy pequeño esto para mi es que está muy rico eso sí en el siguiente nivel coño, ahora son donuts o o o o mazapanes o que es esto me voy a trogantar con lo con esto de pan aaaah es buenísimo es buenísimo tío mirad esto que es la cara de pan tío es buenísimo es buenísimo bueno como habéis visto romántico esta ha sido mi puntuación 60.050 creo que nada mal no sé Y lo podéis probar abajo Como siempre dejo en el link la descripción Dejo el link del juego Si lo queréis probar, a ver que puntuación hacéis Ya os lo digo Es divertido lanzarle Rebanada de pan a los gatos Yo porque no tengo ningún gato Y nada, lunáticos, espero que os haya gustado Dale a like, pruebas de juego Os mando un besote muy grande Y sayonan, lunáticos, rebanada de pan al poder Si ¡Suscríbete al canal!